Lo vas a conocer, te suena conocido por lo menos. Se incendió el estadio del Shanghai Shenhua. Se trata del club donde juega Carlos Tevez. Bueno, se ha declarado un incendio en el estadio de fútbol de allí en la ciudad china de Shanghai y a causa del fuego las autoridades han cerrado directamente la estación de metro ubicada muy cerquita de este lugar. Las imágenes son impresionantes, ¿no? Miren lo que es eso. Según los informes del departamento de bomberos, el foco del incendio fue extinguido por completo. Todavía no hay datos sobre posibles víctimas de este incidente realmente que destruyó gran parte del estadio. El estadio Hong Kong que estamos viendo aquí tiene capacidad para más de 30.000 espectadores. Es la sede del equipo de fútbol Shanghai Greenland Genoa, donde juega Carlos Tevez. Lleva pocos partidos Carlos Tevez. Es un club multimillonario que ha comprado jugadores por cifras completamente fuera de mercado y que ha sufrido este incidente completamente impensado, porque además su estadio es de última generación. Investigan las causas, pero por lo menos temporalmente el club de Carlitos no tiene cancha donde jugar. Ocurrió en las últimas horas en China, en Shanghái.